Acá me ando peleando con todo un team, güey. Mi lanzacohetes está casi vacío. ¿Lo ves, guarache? ¿Lo ves? ¡No ves, mac, güey! ¿El techo? Ah, sí, está el techo, güey. Déjale viento en ataque, güey. Ah, buenísima, güey. Sí, sí, buenísima. Se pasó derecho. El enemigo detectado. Sí, me dio, me dio, me dio, me dio. Hay una sniper, hay una sniper, güey. ¡Aquí! 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 ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino, cuidado! Sí, güey. Ya, ya le aventó un ataque, güey. ¡Que se baja, se baja! Venga, hasta aquí donde estoy yo, güey. Aquí podemos ganar zona, güey. Si matamos a esto... ¡Ay, no! Es que esto, güey, está bien posicionado. Ya, güey. Ya hemos ganado la zona, güey. ¡Aquí! ¡Contacto! ¡De la verga! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Fuerte lanzado! ¡Patrulla a usted! ¡Fuerte lanzado! ¡Eso puto no hay por ahí, güey! ¡Está en las manos! ¡Está en las manos! ¡Chenga! ¡Saltado a tu puta madre! ¡Eso es mal, güey! ¡Eso es mal, güey! ¡Eso es mal, güey! ¡El gato! ¡Aaah! ¡Uy, ya los adelanto mal, güey! ¡Oh, güey! ¡Más que mal, güey! ¡Eso es mal, güey! ¡Maldito, güey! ¡Maldito, güey! ¡Maldito, güey! ¡Maldito, güey! ¡Ay, Miguel! Espérame, espérame, güey. Estás viendo que me quieren matar. ¡No, no, no! ¡Estás viendo que arriba! ¡Estás viendo que arriba! ¡Estás viendo que arriba! ¡Estás viendo que arriba! ¡Ahí! ¡No mames, Miguel! ¡Te amo, güey! ¡No! ¡Fue el keko! ¡Fue el keko! ¡Está bien quebradísimo, güey! ¡Enemigo maniobrando! ¡Mira que se está hackeando, güey! ¡Enemigo adelante! ¡Atentos al tirado! ¡Fuerte lanzado! ¡Aquí, alirme! ¡Se está reviviendo! ¡Se está reviviendo! ¡Oh, my God! ¡Eso es mal, güey! ¡Fuerte, cabrones! ¡Fuerte, cabrones! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena. ¡Muy buena! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Norando! ¡Muy lo chido que está! ¡Jajaja! ¡Ya se, güey! Estamos jugando muy bien, eh! ¡Pero los deberes me llaman! ¡Oh, guarache! Está saliendo hasta aquí en la nariz Esto es por otra cosa, güey ¿Por qué te perdí? Era el queco bien diabólico Es el camuco de la pastolera Esto es el lavabo, güey Esto es el lavabo